8 de septiembre Hoy, este día fue una copa plena Hoy, este día, fue la inmensa uva Hoy, fue toda la tierra Hoy, el mar tempestuoso Nos levantó en un beso tan alto Que temblamos a la luz de un relámpago Y, atados, descendimos a sumergirnos Sin desenlazarnos Hoy, nuestros cuerpos se hicieron extensos Crecieron hasta el límite del mundo Y rodaron fundiéndose en una sola gota de cera O meteoro Entre tú y yo Se abrió una nueva puerta Y alguien sin rostro aún Allí nos esperaba